Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Hasta la calle Prolongación Copal en la colonia Arboledas del Sur del municipio de Guadalajara, paramédicos municipales acudieron tras varios reportes a las líneas de emergencia donde referían que un hombre había caído de una altura de cuatro pisos. A su llegada localizaron al masculino de entre 30 y 35 años de edad tirado en el suelo, el cual no fue reconocido por vecinos del complejo de departamentos llamado Torres España. Sin embargo, refieren los vecinos que durante la madrugada este mismo sujeto se encontraba alterando el orden y que fue aproximadamente a las 7 de la mañana cuando lo vieron subir hasta el cuarto piso. Sin embargo, minutos más tarde, este se encontraba lesionado en el suelo. Refieren que se encontraba lesionado de uno de sus pies al momento de subir el edificio. El hombre fue trasladado en estado grave hasta un hospital para recibir atención médica. Reportó Juan Carlos Magno. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano.